Con todos estos años que todos hemos visto, nos sirve una parte de tener que explicar a esos chavales que están allí cómo ha pasado todo eso. A sus padres que se han dejado la vida para que puedan llegar hasta allí, incluso lo han tenido que pagar la matrícula a mucha gente. ¿Cómo ha pasado todo eso? ¿No creer que es importante que no vuelva a ocurrir? ¿Bajo ningún concepto? Ni una sola palabra para ellos. Ni una. Ni un lo siento, ni un me equivocado. Nada. Imagínese sus caras cuando vieron todo eso. Imagínese sus caras cuando vieron que la presidenta de su comunidad, que seguramente algunos lo habían votado usted, se encontró con eso. Y como le digo, usted no es la única. ¿No creer que es justo para todos los chavales que están allí estudiando que alguien les dé una explicación, que alguien les diga, oye, mira, pues eran cuatro golfos y se nos fue de las manos? No lo sé, lo que sea, pero alguna explicación racional con sentido que no indique que esto es normal. Es una pena, señora Cifuentes, que la legislatura termine así, y yo al menos personalmente sí le digo que no me gusta cómo terminó todo. Creo que no... las cosas no deben terminar así, creo que no fue justo. Pero también le digo que creo que hoy era el día para que usted pudiese tener su momento también de justicia. Y sobre todo que la justicia también llegase a esos chavales que, como le he dicho, son muchas horas, es mucho esfuerzo, y creo que no fue nada justo todo lo que vieron. Y está siendo menos justo que nadie les dé una explicación. Y es aún más injusto que ni siquiera nadie les pida perdón. ¡Gracias!